...de detonadores de aluminio que se sirvieron o se servían a otra explotación que era siderometalurgia, algo así, de Poncerrada, que está ubicada en Asturias también. Pero como digo, la cantidad de esos detonadores es ínfima. Por tanto, lógicamente, matemáticamente no se puede hablar de una certeza absoluta, pero yo le añadiría casi certeza absoluta. En cuanto a los detonadores de cobre, creo recordar que alguno de ellos apareció en la furgoneta Kangoo. Esos detonadores de cobre sí se facilitan o sí se suministran a otras explotaciones, incluso en el extranjero, pero matizando de aluminio y de cobre. ¿Tinguna pregunta más? Gracias. ¿Tinguna más? Con la avenida de la sala, la licencia de Rafa Tujier. Bueno, buenas tardes. Mire, le queríamos preguntar si usted, en su informe, ha podido determinar qué tipo de explosivo es el que se venía utilizando en Minaconcita. Bien, vuelvo a repetir, está en calidad de testigo. Las preguntas del letrado del profesado Suárez Trasorra han sido de ese tenor y son las únicas que se van a permitir. O sea que tiene que preguntar de otra forma. Si a lo largo de sus investigaciones ha podido determinar... Es la misma pregunta, señor letrado. De acuerdo, no hay preguntas, gracias. ¿Alguna otra defensa? Sí. En relación con los... La defensa de Emilio ya. Sí, perdone. En relación con los explosivos, ¿se refiere exclusivamente a los encontrados en Leganes? Sí, puesto que nuestra investigación se basaba en unas informaciones referentes a envoltorios de cartuchos encontrados en ese piso, exclusivamente. ¿Y el penúltimo tramo de la cadena de distribución es cuando llega la canela de seguridad? Sí. ¿A partir de ahí se pierde, digamos, el control? Correcto. Porque Canela no anota dónde manda la numeración de las partidas. Eso es. Lo que pasa es que nosotros trabajamos sobre otros datos, que son la forma de despacharlo y las cantidades, y en base a eso sí que establecemos ese grado de probabilidad. Vale, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna más? Sí, con la venia por la defensa de Antonio Iván Rispalicio. Señoría, solicitaría que se le mostrara el folio 17.958 y siguientes, a ver si ratifica y ha sido el instructor de ese informe. Es una ampliación. Es un momento. Espera, es un momento, Juan. Mira a ver si esa firma es suya. ¿Roberto? Sí, es mío. Ya lo ha reconocido, pero vea lo original. Sí. Señora Letrada. Vamos a ver, cuando en este informe, cuando usted habla de reconstrucción parcial de hechos, ¿se refiere a que usted hace una reconstrucción a partir de todos los hechos que han averiguado dentro de la investigación? ¿Y entonces reconstruyen lo que parcialmente ha pasado? Sí, así es. Con la información que se tiene, se van construyendo hechos que, conforme avanza la investigación, son susceptibles, o la valoración es susceptible de ser modificada, pero hasta ese momento sí. Ajá. Y en ese momento usted ratifica la reconstrucción de hechos que en ese momento se hizo. Sí. Muy bien, no hay más preguntas, señoría. Gracias. Gracias, alguna más. Gracias, señoría. ¿Algún señor que se llama Comandante Javrina? Perdón, ¿puedes repetir el nombre? Comandante Javrina. Comandante Javrina. Javrina. No, no le conozco. ¿Conoce algún? Suena el apellido, pero no le conozco. Señor, ¿conoce algún señor que es capitán también de la Guardia Civil que se llama Virgilio López Rico? No, no le conozco. Señor, ¿conoce algún capitán de la Guardia Civil que se llama Pedro Amable Marful Amor? Vamos a ver, señor letrado. O establece la relación o no podemos preguntarle por todos los guardias civiles. Primero, si el Comandante Javrina... Bien, supuesto. No, no, no. No explique lo que ya ha pasado, explique lo que viene. Es decir, que si lo conoce, ¿qué ocurre? Si lo conoce, porque si acaso sabe alguna transacción de explosivos para establecer lo que decía, lo que ha dicho el otro día... ¿En cuántos guardias civiles le quedan de nombre, señor letrado? Pregunto. Sí, pero la información... Pregunto. No, no, pero si es que no me está oyendo, le estoy diciendo de cuántos le quedan. Bien, ¿el capitán este último lo conoce usted? No, no lo conozco. ¿Alguno más? Nada más. Gracias. Presidente de Cens. Sí, con la venia. Censora Raúl González. Mire, usted actuó como instructor también en la declaración de Raúl González. ¿Lo recuerda? Sí, sí, lo recuerdo. ¿Recuerda que Raúl en su declaración manifestó que en la mina Conchita había mucho descontrol de los explosivos? Lo recuerdo. Y usted también tomó declaración a la que era su pareja en la mina, González. Así es. Y también le manifestó lo mismo. Sí. ¿Se recuerda eso? Sí, sí. A raíz de estas declaraciones, ¿ustedes investigaron si en la mina Conchita se estaban realizando las inspecciones que reglamentariamente tienen encomendadas sus compañeros? No, yo no lo comprobé. ¿Y por alguna razón es especial? Porque en ese momento no me competía a mí hacerlo. Yo tenía una investigación concreta sin nada y me ceñía y ya no me competía investigar ese tema. Lo puse en conocimiento de la persona, el personal que sí le corresponde realizar esa... Lo puse en conocimiento de mi mando orgánico como hacía con toda la investigación que se realizaba. Toda la investigación está puesta en conocimiento de mis mandos orgánicos. Mire, ¿recuerda si Iván Granados estaba especialmente nervioso durante su detención? Sí, pero como todos los detenidos. Nervioso, pero entre comillas dentro de lo normal. ¿Para calmarle por algún otro motivo a ustedes le dieron una alimentación especial? Pues la verdad es que no recuerdo que se le diera una alimentación especial. ¿Recuerda si pidieron para que le cenara una pizza? No, no lo recuerdo. ¿Cabe la posibilidad de que hubiera sucedido o le parece a usted que no es posible? A mí me parece que no es posible. Se sale de los cauces normales de ese procedimiento normal o me parece extraño, sí. ¿El tomar la declaración a la 1.52 de la mañana del cuarto día, ¿esa fue decisión de usted? Sí. Ya no hay más preguntas. Gracias. ¿Alguna más? Con la línea en la sala. A través de su señoría, si lo estima pertinente, la acusación 17 en representación de doña Celestina Pires. Le quería preguntar al testigo si, en función del informe que ha ratificado con anterioridad, en el que viene a expresar que la empresa Caolines de Merillés conoce mensualmente los desfases entre explosivos comprados y las cantidades que se justifican como consumidas, si me podría explicar cómo llegan a esa conclusión y, segundo, según su criterio, en el supuesto de que se realizaran controles por la Guardia Civil, si esa conclusión que él obtiene en cuanto a que había desfases entre consumo y cantidades compradas, si no se habrían descubierto con anterioridad por la Guardia Civil, nada más. Sí, señor Letrado, como he comentado antes, no viene en calidad de perito, por lo tanto, los datos objetivos son los que son objeto de interrogatorio, no las deducciones o conclusiones, que además pueden ser sacadas por el tribunal a raíz de esos datos objetivos. Por lo tanto, la pregunta no procede. Gracias, ya se puede marchar. Bien, tenemos por atrasado al testigo Mohamed Elidrisi, si no recuerdo mal. Como está preso, tenemos que recibirle declaración esta misma tarde, porque ha venido desde Córdoba, así que 234 Mohamed Elidrisi. El resto de testigos pasan al programa para mañana, del día de mañana. Es el testigo 234. 234 de la lista. Está propuesto por las acusaciones 1, 4, 16 y por la defensa 4 y 10. Gracias. Por favor, un poco de silencio, hablen, pero en un tono mucho más bajo, si es posible. Aprovecho para comunicarles que mañana tenemos en principio un programa de los testigos 279 a 337, salvo los renunciados, repito, 279 a 337, salvo los renunciados. Los que quedan de hoy, claro. Perdón, señor, de los que quedan de ayer, ¿se ha localizado alguna de las personas? No, ya se lo hubiera dado cuenta. Si no están citados es porque todavía no se ha localizado. Señoría, ¿una pregunta? Por favor, quítenle los billetes y que se sienten en esa silla. Dígame, señor Decada. En relación a Hichan, ¿está previsto que declare mañana o no va a ser posible? Mire, ahora mismo desconozco si está entre los testigos 279 a 337. 295, señor presidente. Si está entre ellos y no está renunciado, sí. No, es que estaba detenido en Marroco, o sea, por eso. Ahora mismo no lo sé. Si no me han dicho nada en principio. Señor presidente, también aprovecho que renuncio a la declaración del señor Canela. Canela, ¿no? Siempre estaba enfermo. Ah, sí, sí. Se refiere al testigo 199. Por lo tanto, el testigo... Siéntense, por favor, pueden pasar ahí. Testigo 199 queda definitivamente renunciado. Gracias, señor Letrado. Gracias, señor Letrado. En cuanto a la videoconferencia de Hichan, le daré la información de la que disponga al final de la sesión. Mohamed, viene usted en calidad de testigo. ¿Jura o promete decir la verdad? Sí. Si faltara, si mintiera en este acto, puede ser condenado a pena de prisión, multa y otra pena que se llama inhabilitación. ¿Me ha entendido? Sí. ¿Hay alguna cosa, alguna circunstancia, algo que cree usted que pueda hacer que no diga la verdad? ¿Cómo? Que si hay algo por lo que usted hoy pueda mentir. Es que puede traer un intérprete, es que no entiendo un poco, mucho, ¿sabe? ¿Qué entiende usted? ¿Árabe clásico o qué? Árabe normal. ¿Usted no entiende el español para contestar a unas preguntas? Sí, entiendo, pero hay algunas... Cuando no entienda algo, me lo dice. Vale. Conteste a las preguntas que le va a dirigir en primer lugar la acusación constituida por la Asociación 11 de Marzo Afezado del Torre. Con la avenida de la sala. ¿Cuándo llegó usted a España? Yo... en el 2000. ¿Entró usted con papeles, de forma regular? Sí. Sí, con visado. ¿Conoció usted a Mohamed Harp Larbi Benselam aquí o le conocía antes? Yo lo conocía aquí, estábamos trabajando juntos. ¿Trabajaba juntos en la empresa... ¿en qué empresa? En la empresa de jardín, de... que se llama Arena o algo así. ¿Tenía una relación buena con él, de amistad? Relación de trabajo. Bien. ¿Usted en el 2001 recibió una llamada de Mohamed Larbi Benselam diciéndole que había huido? ¿Cómo? Mohamed Larbi Benselam le llamó a usted en una ocasión para decirle que había huido. ¿Cómo había huido? Que se había escapado de la policía. No. ¿Mohamed Larbi Benselam a usted le pedía en ocasiones dinero? ¿Me pedía a quién? ¿Mohamed Larbi Benselam le pedía a usted dinero? No, le he... yo le he ayudado a... un poco de dinero, ¿sabes? Me ha dicho que cuando trabaja me da mi dinero, ¿sabes? ¿Le dijo... le comentó de ir a combatir a Irak? ¿Quién, él? Sí. No. ¿Se le puede exhibir, señoría, el folio 52.856, tomo 142, en el que el testigo manifiesta exactamente lo contrario de lo que está diciendo aquí? Gracias. 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 El segundo párrafo, señoría. Pero no dice nada de que haya ido donde usted dice, señora. Comienza a hablarle de ir a combatir en Irak. El segundo párrafo dice. Sí, al final, la última frase. Perdón, el folio será el siguiente, señoría, el 856. Es el 52.856. Señor secretario, Roberto, por favor, lea el segundo párrafo. Folio 52.856, segundo párrafo. Que el dicente recibió una llamada de Mohamed Larbi Benchelan, en la que le comunicaba que había huido, que estaba en Barcelona y que necesitaba dinero. Que con posterioridad, el mencionado Mohamed Larbi Benchelan, citó al dicente en Villaverde Alto, para que le entregara dinero. Cantidad que ascendió entre 100 y 200 euros. Después de un año aproximadamente, recibe otra llamada de Mohamed Larbi Benchelan, en la que abiertamente le dice que necesita más dinero y comienza a hablarle de ir a combatir a Irak. Gracias. Roberto, gracias. ¿Puedo hablar a usted? ¿Puedo hablar? Claro. Es que yo cuando terminó el trabajo, me fui a Barcelona, a Mohamed Larbi Benchelan, por mi dinero, ¿sabes? Yo quería casarme y irme a Marruecos, ¿sabes? Me fui ahí para pedir mi dinero y irme a Marruecos. Si no me creéis, mi madre si puede venir aquí y decir... Sí, que tiene que ver eso con lo que le está preguntando. Es que te digo, yo no quería ni a Irak ni nada. Ya, pero lo que le está preguntando es si es verdad que Larbi le dijo, Larbi Benchelan le dijo que iba o que quería ir a combatir a Irak. ¿Usted dice que eso no es verdad, que no se lo dijo nunca o que sí? No sé nada. ¿Y por qué lo dijo en el juzgado o ante lo que se le acaba de leer en la policía, perdón? ¿Por qué lo dijo entonces y ahora dice que no? Yo no lo dejo eso. ¿Se le acaba de leer su declaración? Declaración, eso puede ser una declaración de la policía o algo. Yo no le he dicho nada de eso, ¿verdad? Yo nunca pensaba en mi a Irak ni nada. Yo soy una persona inocente. Si no estamos juzgándolo a usted, le están preguntando por lo que dejó a usted. Bien, señora Letrada, ¿está claro que dice que no dijo eso? Bien, pues sí, con la línea de la sala, si se le puede exhibir el folio 52.857 y si consta su firma. Bien, vamos a ver, señora Letrada. Le explico, señoría. En el primer fárrafo de ese folio, habla otra vez de que Mohamed Lavi Benzelan le propone a ir a... Igual directamente, que reconozca si está, que mira a ver si está su firma en esa declaración. Habla también de montar en el taxi para ir a Francia. ¿Alguna de esas firmas es suya? Roberto, por favor. No, no hay firma aquí. No, no me acuerdo. ¿Ninguna de esas firmas del margen es suya? Está en el último folio, Juan. Está en el lateral, señoría. Ya, ya sé que están en el lateral, señora Letrada. No le estoy preguntando eso a usted. Que mire también el folio anterior. ¿En ese folio está su firma en algún sitio? Sí, sí, sí. Bien, pues ahora mire el siguiente. Siguiente. ¿Dónde? Vamos a ver, en el folio anterior ha indicado la que está viendo con el puntero. Y aquí no se ve bien, mire. Bien, mire, mire usted, guarde silencio, mire la pantalla. Ahí cuál es su firma. Ahí no hay nada. Vaya al folio anterior. ¿Esa es su firma? No. Dígame cuál es. Y tráigamelo, Juan, por favor. Del folio anterior. Del folio anterior. Esa sí. Sí, pero aquí... Tráigamelo, Juan, donde ha indicado, por favor. No, la otra. ¿Cuál? Bien. Lléveselo otra vez. ¿Esa es su firma? Esta que estoy yo moviendo. ¿Esta es? Sí, esa, sí. Esa. Vamos al folio siguiente. Y esa firma... ¿En este folio no ve usted su firma? Ahí hay dos firmas. ¿Esa? Ahí hay dos, le digo. Hay dos firmas. Es que no se ve bien. Hay dos puntos. Ya, va. Suficiente, señora Letrada. Gracias, Roberto. Una última pregunta, señoría. ¿Usted conoce qué significa montar en el taxi para ir a Francia? Yo... El taxi... No sé qué significa. El taxi... Yo estaba... ¿Usted sabe qué significa esa expresión? No, el taxi... Yo estaba hablando del taxi con el... ¿Cómo se llama? Hay más preguntas, señoría. De nada. Chao. Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Mastón Gutiérrez y otros. Sí, una única pregunta, señor. Señor, si la expresión Mohamed ha ido al trabajo, si la expresión Mohamed ha ido al trabajo, usted la asocia o la ha asociado en alguna ocasión por las manifestaciones de Darby Ben Selan con haber realizado alguna acción terrorista suicida, como así declaró usted en la misma declaración que se le ha dicho. Yo no me acuerdo nada. Yo no me acuerdo nada de eso. ¿Qué significa eso? Nada más, señor. Gracias. La acusación constituida por doña Ana Isabel González Picos. No vamos a molestar más. Gracias. Gracias. La defensa de Fuat el Moravit Angar. Sí, con la venia, señoría. Una pregunta. ¿Usted conoce a Fuat el Moravit? ¿Quién? Que si conoce a Fuat el Moravit Angar. No, no lo conozco. A pesar de no conocerle, ¿usted en algún momento ha mantenido alguna conversación telefónica con él? No. ¿Nunca le ha llamado? No, no lo conozco. A ese nombre no lo conozco. Ignora todo sobre esta persona, entonces. No lo conozco. Ignora todo sobre esta persona. Sí, sí, dice que no lo conozco. Sí, no lo conozco. Muchas gracias. Gracias a la defensa de Atelilal, Fadual, Elakil. Se renuncia. Gracias. ¿Alguna acusación más? ¿Alguna defensa más? Con la venia, señor. La defensa de Largui Benselam. Señor Elidris, ¿desde cuándo conoce usted a Benselam? Benselam yo lo conozco en el trabajo, cuando estábamos juntos trabajando. ¿No se conocían de niños? No, de niños yo estaba viviendo en un barrio, en Tanger, otro barrio, ¿sabes? Y cuando me cambiaron de barrio, yo venía a este barrio y yo lo conocía así, de vista, como normal, ¿sabes? Cuando usted llegó a España, ¿tuvo algunos problemas para regularizar su situación en los papeles? No, problemas... Cuando llegó me dan el visado, y luego me fui a trabajar con el Eduardo. ¿Le orientó o le ayudó el señor Benselam para obtener sus papeles y regularizar su situación? No, no me ayudó nada. Yo tenía a mi padre aquí, a mi familia, y yo tenía mis papeles en reglas, ¿sabes? ¿Cuándo marchó usted a Barcelona? Yo marchó... no me acuerdo la fecha. ¿No recuerda si fue en el Puente de Mayo, en... Sí, ahí había una fiesta de trabajo, yo me fui a conocer Barcelona, y había... ¿sabes? ¿Fue allí a visitar al señor Benselam? Me fui a pedirme dinero, como te he dicho antes, para irme a Maruicos a casar, porque yo necesito dinero, ¿sabes? ¿Sabes? La boda necesita dinero para... ¿Por eso abandonó usted su trabajo aquí en Madrid y quiso vender el coche? ¿Qué coche? Coche... yo quiero vender mi coche, es normal, porque tengo un coche, me lo han robado varias veces los jetanos ahí, casi cinco veces... ¿Pero quería venderlo y dejar el trabajo para obtener dinero e irse a casar allí, a Marruecos? ¿Cómo? Claro, eso que estábamos hablando con mi familia, que me ha dicho mi madre, tiene que casar ya, tiene casi treinta años, y tiene que casar, ¿sabes? ¿Eso qué pasó? ¿Qué es la película? Yo nunca pensé en cosas malas, pero siempre... ¿Por favor, vamos a ver qué ocurre? ¿Sabes? Siempre he sido una persona trabajadora en España, yo vine aquí de Marruecos a España para trabajar, yo estaba en Marruecos... Señor letrado, otra pregunta. ...vino aquí para trabajar, no hacer... ¿Otra pregunta, señor letrado? Sí, 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 señor. ¿El señor Benselán le encargó a usted o le pedió un favor de hacer llegar un teléfono a una tercera persona al Madrid? Sí, un teléfono, sí, pero me ha dicho que tiene que entregar ese teléfono a esa casa... ¿Conocía usted a esa persona? No, no conozco nada, de nada. ¿Le dijo alguna vez el señor Benselán si a él también le encargaron hacer llegar ese teléfono a una tercera persona? No, yo me llamo él, me ha dicho, Mohamed, por favor, un favor, yo como... ¿Sabes? ¿Le debía usted algún favor al señor Benselán? ¿Al favor? Porque me ha dicho que tiene que entregar ese teléfono, yo no sabía nada, ni si persona va a entregar... Solo un favor, para hacerte, por ejemplo, tú me pides un favor, no te lo conozco, me dice, si es Mohamed, pídeme este favor, te lo hago. Porque yo soy personal, sí, me ayudo a la gente, a españoles, a todos. ¿Cuántas veces visitó usted al señor Benselán en Barcelona? Una vez. ¿Una vez? Sí. ¿Estuvo en su casa? Yo no conocía esa casa, una casa así, me han dicho una de la mezquita... ¿Vivía mucha gente en esa casa? Hay gente que entra y sale, yo no conozco a nadie. ¿Esa casa dice usted que formaba parte de una mezquita o que era de una mezquita? Eso que han dicho, que es un lugar abandonado para la gente que viene, que no tiene papeles y se queda ahí y tal, y no sé qué, nada más. ¿Sabe usted si cuando fue a ver al señor Benselán, este, ¿trabajaba o tenía algún trabajo allí en Barcelona? ¿Yo? Él, el señor Benselán. Me cuento que él estaba buscando, está trabajando, a veces trabaja y otras, ¿sabes? ¿Sabe de qué trabajaba? No, no sé nada de qué trabaja, no sabía. ¿En alguna ocasión el señor Benselán le animó a usted a abandonar el trabajo y a vender el coche? ¿Qué va? ¿Quién es él para decirme eso? Yo soy... Bien, otra pregunta, bueno. Sí, sí, señor. A ver, señor Lidris, ¿quién es Abdener y Ezevar? Abdener es un colega de trabajo, que estábamos trabajando juntos en una obra. ¿Tenía buena amistad con él también? Sí, amistad de trabajo, lo conocía como... ¿Sabe usted si el señor Larbi conocía a este señor, a Abdener y Ezevar? No lo conocía, no sé, no lo conocía. ¿En alguna ocasión el señor Lidris Benselán le entregó a usted vídeos o cintas de... ¿Lidris Benselán? ¿Quién me va a entregar todo, qué cintas, todo se vende en las tiendas? ¿Quién me va a entregar él? Es que... De acuerdo, no hay más preguntas. Gracias, alguna más. Con la venida de la zona, con el conducto del señor presidente. Si trató de convencerle Larbi Ben Salah al dicente que fuera a Irak a hacer un atentado suicida. ¿La oído? Le preguntan si Larbi intentó convencerle a usted de que se fuera a Irak a hacer un atentado suicida, a matarse en Irak en un atentado. No, eso no. Yo no puedo hacer eso, ni lo pensaba. ¿Por qué voy? Yo, como ha dicho a usted que yo... Dime, ¿algo más? Sí, porque lo declaró ante el juzgado asistido del letrado el día 18 de junio de 2005. Eso lo han hecho la policía, que dice... No le preguntan en el juzgado, no le preguntan en la policía. Eso que te digo. Yo no sabía. Yo quiero... En el juzgado tampoco sabía... Yo quiero... ¿Quiere callar un momento? No, por favor. ¿Usted tampoco sabía en el juzgado lo que estaba diciendo? No le habla en la policía, le habla ante el juez. Yo hablaba ante el juez, pero yo quería cambiar de... 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 ¿cómo se llama? De declaración. Declaración. Y yo, mira, yo he hecho un abogado. Escúchame. Y... y yo... cuando me he hecho un abogado, yo le pago 6.000 euros, ¿sabes? Y luego me abandonó el caso. Y me dejó... Pero que quería usted cambiar la declaración después, después de hacer la distancia en el juzgado. Eso que te digo. Yo pensaba cambiar la... ¿cómo se llama la declaración? Ya se lo pueden llevar. Gracias. Gracias. Guarden silencio, por favor. ¿Qué ocurre? Se interrumpe la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana. Gracias.